No me digas adiós, no me digas adiós ¿Por qué voy a creer? ¿Por qué voy a pensar? ¡Que soy chico! ¡Venga! No me digas adiós, no me digas adiós No me digas adiós, no me digas adiós ¿Por qué yo voy a ser? Como yo no me digas adiós No me digas adiós, no me digas adiós Querida, ¿por qué te arrepentirás? Porque nadie es para mí, es para toda la vida No me digas adiós No me digas adiós, no me digas adiós ¿Por qué voy a creer? No me digas adiós, no me digas adiós ¡Juntos! ¿Y dónde están los hinchas de la Olimpia? ¡Juntos! 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 Por risa, yo vi no, no, no Ayer, mi quisiste, me viniste tan dolor Ayer, yo vi mi vida, yo vi no, no, no ¡Soy a mi amor! ¡Soy a mi amor! ¡Soy a mi amor! ¡Soy a mi amor! Mi cielo que me escondió, lo bello de nuestro creer La luna que yo me ofendí, ayer ¡Soy a mi amor! Me lo mandaste, me volví a volar, me enamoré de ti Solo estaba soñando, yo nunca le dije La clase que tenía, yo solo olvidé El canto de tu piel, en tu alma me brilla La luna que yo me ofendí, ayer, mi amor Por eso piense bien Pero me equivoqué, no sé Que si no te gusta el mundo Que no te va a gozar Y por eso me lloré ¿Dónde están los hinchas de cerro? La radio, la radio, la radio Parecida en la tuya Tienes que decir, solo de pensar Que estás a mi lado Y que niña, que te guste amor Que me quedé solitario Cuando junto a ti, yo vivía feliz Los enamorados Y lloré Lloré, lloré, lloré Porque me haces solitario Para mí Muchas gracias 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 ¿Dónde están las chicas solteras? Muchas, muchas esta noche Gracias 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 Gracias